Nosotros somos muy limitados, no solo para entender, sino en todos nuestros sentidos. Si a cualquiera de ustedes nos subimos a la terraza de este edificio y yo les digo, a ver, ustedes ven los perritos ahí en el panecillo, me van a decir que no. ¿Por qué? Porque nuestra vista trabaja en una frecuencia óptica máximo de 10 mil amstroms. Pero si yo les pongo un águila al lado, el águila trabaja en 115 mil amstroms. El águila sí los ve, es elemental. Si estuviese aquí un perro, estaría olfateando la pizza que están haciendo por allá. Nosotros no. ¿Por qué? Porque el perro tiene 40 veces más agudo el olfato. Tenemos que hacer un voto de humildad para poder entender por qué es que no comprendemos estas cosas. ¿Y por qué somos tan limitados si es que somos de otro mundo? Porque así estamos diseñados anatómicamente, porque estamos viviendo un proceso de evolución camino al infinito. La vida no termina aquí. Pero estamos jodiendo el planeta en ese camino, no vamos a sobrevivir mil años. Estamos en un nivel muy primario, por favor. Todavía nos matamos por un partido de fútbol. Tenemos que evolucionar conscientemente. O sea... Yo también lo doy.